Pol, ¿estás de aquí? He llegado a la feria y tengo miedo Eh, hay un coche volcado Y hay un señor con sombrero Eh... Uy Bueno, 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 ¿a quién seguimos? ¿Tú quién quieres que tiene pinta de saber? No sé, mira, este se abre con roja Corre, 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 vamos a perseguir al Tito Mario Con llave roja ¿Qué car? ¿Dónde? Necesitamos una pistola de agua ¡Ay, la leche! Ostras, mira, mira, aquí hay una llave naranja Vale, llévatela Aquí hay una amarilla, me la llevo Coge la lleno Sí, ven pa' aquí Esto se abre con una verde Mira, aquí hay una verde ¿No necesitábamos verde? Sí, sí, aquí detrás Vale, ven, ven Tengo ahí una verde Corre, corre Ah, mira, aquí está la roja Coge la roja La roja La roja la necesitábamos ¿Y el ladrillo este? También No, pero necesitábamos la roja, vamos Cuidado que ha salido ya, eh Ven, ven, ven Aquí, aquí El pique se ha ido ¿A dónde se ha ido? Lo que sé Pero hay como un parkour Aquí arriba necesitamos planks Joder, había una plank ahí No llegamos Ven, ven, ven Yo sé dónde hay una plank ¿Dónde hay plank? Aquí, 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 aquí Yo llevo una yellow cake Que no está sirviendo pa' nada Ya te lo voy diciendo Bueno, igual es Ultra necesaria Pero esto no era un ladrillo Sí, tengo una plank Ven, ven, ven Pensaba que era un ladrillo No sé si no tenemos piggy, eh O qué cojones pasa Pero sube, sube ¡Es un policía! ¡Tengo una llave inglesa! No te caigas No te caigas Tengo miedo Es muy inteligente ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿A por quién viene? Viene a por mí ¿Cómo no? A por ti Corre, Paul Es que siempre igual Es que siempre igual ¿Me ha tirado algo? ¿Me ha tirado algo? Sí, sí, sí Algo te ha tirado, eh ¿Qué me ha tirado? ¿Me ha escupido? ¡No! Tengo una pistola Tengo una pistola Y tenías balas, ¿no? Las balas están en medio ¿Qué es esto? Le puedo fogonear Ah, ha tirado un TP, eh Tiene un TP aquí Ha tirado un TP Tengo una llave naranja La llave naranja No sé pa' qué la necesitábamos Pero pa' algo era, ¿no? ¡Hostias! Que he pegado un tiro sin querer ¿Qué ha disparado? Yo sin querer Que no sé cómo va Paul, estoy perdidísima, eh No, está ahí, está ahí, está ahí Está aquí, está aquí ¿Dónde ha ido? Es HTP Vale, sé dónde está la salida, eh ¿Qué haces? Yo tengo una llave naranja ¿Te sirve de algo? No lo sé ¡Ay! ¿Qué está aquí? Estoy en el tren de la bruja Necesitamos la pistola de agua ¿Dónde estás? Necesito la llave inglesa yo también, eh Espérate, voy a por ella ¿Qué haces? He cogido flores, bailando ahí ¿Pero qué está haciendo? Ven conmigo, ven conmigo Corre, ven, ven Está ahí, está ahí Necesitamos el martillo No me quedan balas HTP Ven, ven, ven ¿Dónde está la...? No puedo recoger esto Joder Ven, ven La llave inglesa está aquí Necesitamos la llave inglesa Para enchufar el tren de la bruja Y coger la pistola de agua La llave inglesa está aquí Aquí Vale No puedo cogerla Cógela tú Esto no es una llave inglesa Es una white Una white White key No, ahora la llevas en la mano, ¿no? Sí, eso, eso White key Ah, vale Has dicho llave inglesa Ven, ven ¿Cómo suelto la pistola? Es que no... ¿Por qué se tiene un brazo biónico? Ha puesto ya la pistola de agua Ven, ven, ven Lo ha cogido, lo ha cogido Y ya está Vale Vamos a abrir el tren de la bruja Que no sé si va a servir para algo Pero lo vamos a hacer ¿Por qué ese tío no hace nada? Pregunto No sé Porque estaba ahí bailando Ah, esto ya lo han activado Ya lo han activado Holy Ah, vale La ha dejado aquí Vale, nada Pues ¿Y para qué no aceptamos la llave inglesa? Mira, si hay una llave lila aquí ¿Pero para qué no aceptamos la llave lila? Sí Pero dejo la amarilla Sí Esa es blanca ¿Y cómo suelto yo la pistola? Ah, no La blanca Bueno, es que no tengo ni idea No tengo ni idea ¡Mira un payaso con un martillo! ¿Cómo suelto yo la pistola, tío? La salida es esto, ¿eh? ¿Cómo suelto la pistola? Necesitamos un martillo ¿De dónde podemos sacar un martillo? ¡Uy, lo lo acaba de matar delante mío! ¿De dónde podemos sacar un martillo, Paul? No lo sé, pero... ¡Oh! ¡Hay dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¿Cómo que son dos? ¡Son dos piggies! ¡Son dos piggies! Un payaso Un payaso Y un oso Que no, que el oso está metido ahí Que es atrezo ¿Seguro? Sí, sí ¿Y por qué al principio había un policía? ¿Por qué se habrá cambiado de skins? ¿Cómo suelto el arma? ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! Escúchame Necesitamos una llave Una llave ¡Ay! La tiene este señor La llave dorada está ahí dentro ¿Qué ha cogido el señor? Este chico sabe algo Le voy a seguir al Tito Mario Porque... ¡Ay! Tito Mario, ¿qué has conseguido? Ven, 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 ven Que Tito Mario nos abre la puerta Tito Mario nos abre la puerta Necesitamos otro martillo ¡Que no, que no! ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Yo no he hecho absolutamente nada ¡Nos hemos ido! ¡Nos vamos! Paul, ¿estás de ahí? Estoy en la casa Y tengo miedo Yo tengo a un coche de la policía detrás Es muy laberíntica y muy estrecha Y el cerdo nos puede pillar ¡Toma! He escuchado ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Ay, Tito Mario! ¡Tito Mario, ayúdanos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! Hay que buscar las llaves y cosas ¿Y dónde están las llaves? Esto está cerrado aquí arriba ¡Jo! ¡Hola! ¿Qué llave hay arriba? ¿Qué llave piden? Roja, roja Vale Vale A ver Se ha despertado, ¿eh? Y aquí piden verde ¡Ostras! Engranajes rojos Pero ¿pa' qué los uso, pana? Sí, pa' Pa' Sí, claro Pero ahora mismo no tengo la llave de la puerta de atrás La llave azul Es azul Voy a ir así la encuentro ¿Esto qué es? Naranja ¿La naranja la necesitábamos para algo? No me acuerdo ¡Ostras, qué susto! ¡Qué sonido ha hecho! Escúchame ¡Ay, ay, 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 Balas. ¡Un martillo! ¡Cógelo! Vale, coge el martillo. Ah, vale, lo coge yo. Yo llevo el engranaje. Yo llevo el engranaje. Vale, vale, vale. Uy, como baje estamos vendidísimos. Que no veo nada, ¿eh? No, aquí no martilles. Tienes que martillar la puerta, ¿eh? A ver. Sí, ya he martillado la puerta, pero creo que no le ha hecho gracia. Vale, vale. Necesitamos la llave azul. Llave inglesa. Aquí hay una llave verde. ¿Qué llave tienes tú? Ninguna, ¿no? No, yo llevo llave inglesa, pero la dejo ahí, ¿vale? Me llevo la verde. Vale. A ver, voy a ir para arriba. ¿Dónde estás? Eh... Estoy en el patio. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven al patio! ¡Pon el engranaje! ¡Corre, corre! ¡Se ha hecho el TP! ¡Se ha hecho el TP! ¡Cuidado no sé dónde! ¡Corre! ¡Ven a poner el engranaje! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya está! ¿Esto no se abre? No. No. No todavía. ¿Cómo que no todavía? Que eso se abre luego. ¿Ah, sí? Sí, pero necesita... ¡Vale! Yo llevo una llave... ¡Hay otra! ¡Hay otra cerda! No te pilles con la trampa. Cuidado. No, no. ¡Uf, uf, uf! La que se está liando. ¡Uf, la que se está liando! Yo llevo una llave... El Tito Mario, el Tito Mario sabe. No sé de qué colores. Una llave lila tengo. Vale, eso ya está activado. Aquí hay una llave amarilla. La cojo. ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Corre, Tito Mario! Yo voy a perseguir a Tito Mario. Tito Mario, Tito Mario. Estoy detrás tuyo. Ya está. Se ha puesto en marcha, se ha puesto algo en marcha. Vale, se ha abierto esto. La llave amarilla... ¡Ay, la llave blanca! ¡Cógela! La cojo. ¡Vámonos! Creo que es la que abre, ¿no? No sé. ¡Ay! Que nos sigue, nos sigue, nos sigue, nos sigue. Cuidado que hay una trampa. ¡Le he cerrado la puerta a la cara! ¡Móvete, móvete! Creo que necesitamos una keycard. ¡Corre, Paul, corre! ¡Ciérrale la puerta! No me lo creo. No me sigue, no me sigue. Vale, 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 vale. Necesitamos una keycard, pero a veces a ver... ¡Oh! ¡Se ha pillado una con el cepo! ¡Oh! ¡Se ha muerto! La del pelo lila se ha muerto. Le he visto morirse, Paul. La ha matado. La ha matado. Vale, ¿dónde está el keycard? Ahí viene, ahí viene. Sí, 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 lo sé. Igual nos lo encontramos de cara, ¿eh? No. Vale, 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 vale. No sé, no sé. Estoy muy perdido. Estoy muy perdido. ¿Dónde está la keycard? No lo sé. Igual está abajo, pero necesitamos un engranaje amarillo. ¿O qué? ¿A qué? Para abrir la... la caja fuerte. Pedía un engranaje amarillo. Igual ya la han abierto. No, ya la han abierto, ¿no? ¿Y qué había ahí dentro? ¿Nada? Pues no sé. Tengo una llave inglesa. No sé para qué vale. A ver. Estoy mirando en el ático arriba del todo. Aquí hay una llave amarilla. Sí, que la he dejado yo. Voy ahí. Ostras, que viene. ¿Y la amarilla no la hemos usado para nada? ¿Y la morada? Que me pilla. Uf, la he despistado. Vale. Uy, 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 uy. Ha ido para arriba, ¿eh? Sí, 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 sí. Tanto que ha ido para arriba, sí. Voy a mirar abajo. Esto todavía no lo han abierto. Necesitamos un engranaje amarillo. ¿Dónde está? Un engranaje, no. Una llave. ¿Una llave? Sí. Pues la llave amarilla la he soltado yo. Acaban de abrirlo. Aquí hay una llave. Ah, la has abierto tú. No, yo no he abierto. Esto ya está abierto. Ah, pues yo acabo de verlo. Alguien ha cogido lo que había aquí, pero no sé qué había aquí. ¿Y esto para dónde lleva? No sé. Mira. Yo tengo. La llave lila. Ah, no. Sí, yo tenía. La lila. Sí, sí, la pistola, la pistola. Vale, esto ya se ha abierto, ¿eh? ¿Y yo qué hago con la pistola? ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve la pistola? ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Madre mía. ¿Para qué sirve la pistola? Pues supongo para dispararle, ¿no? No sé. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué ha pasado? ¡Toma! ¡Corre, ven, ven! ¡Ven a la salida! ¡Ven a la salida! ¡La he matado, la he matado, la he matado! ¡Ven a la salida, ven a la salida! ¡La he matado, la he matado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Sí, la he matado! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Ven, nos hemos escapado! ¡Qué guay! Bueno, chicos, si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios, darle a like, suscribiros y os dejo en la cajita de información el canal de Paul para que vayáis a darle mucho, mucho amor del bueno. ¡Adiós! ¡No! ¡Stop! ¡No! 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 ¡Suscríbete!